Todos vamos a ver Ok ok Margelia se animó y arriba las mujeres Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no se que hacer con ella Si a Dios va a los bailes y se compra una botella Si a Dios va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego luego busca bailador Y la Chona luego luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo bravo Chona nadie te puede igualar Bravo bravo Chona nadie te puede igualar Y la Chona se mueve y la gente le grita No es mejor que la Chona para la quebradita Y la Chona se mueve al ritmo que le toque Si ella baila de todo nunca pierde su trote Ok ok gente bonita los invitamos a pasar a medio de la pista Vamos a verlo rico y bonito baby Saludos Estadio Lupita Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no se que hacer con ella Todos ustedes para mi compadre del alma Carlos Salinas Román Y mi cuñado Omar Adiós